Ay, con rubia se anda, maja mata y gaita, agua, tanda se anda Aguay, guía, guía, aguay, guía Salio con esa cervecita, la rubia que nunca engaña Vas con unas ganas, Isabel Cabrera mi niño Conidas Álvarez, y bonito Castañeda Popular, atos caballo ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Ajá! Allí están los hermanos Álvarez Roberto Willard Leonidas John Michael Bailando, gozando, cheleando Arriba Chumbivilcas Arriba el Cusco